Hoy estamos de aniversario, pero es un aniversario con sabor amargo. Banquea cumple su primer año de andadura bursátil y lo hace con un desplome acumulado del 82% y el peso a sus espaldas de haber sido nacionalizada. Lejos quedan ya los 3,75 euros que fijó como precio de salida y las proyecciones de su entonces presidente Rodrigo Rato, que quería darle recorrido importante al valor. Un primer aniversario que coincide con un día también importante para el resto de bancos españoles, ya que el Eurogrupo celebra una conference call para acordar los términos de la ayuda financiera. Recordemos que la semana pasada se filtraban las 32 condiciones impuestas por Bruselas para recibir los 100.000 millones de euros. Aunque la prensa gosajona habla esta mañana de la posibilidad de que el mercado descuente ya que la ayuda pudiera ser de hasta 400.000 millones de euros. Aquí en España, Luis de Guindos presentará en el Consejo de Ministros las proyecciones macroeconómicas y el techo de gasto para 2013, la base sobre la que se fijarán los presupuestos generales del próximo año. Repasemos ahora al mercado. Tenemos que ayer Wall Street cerró con ligeras subidas tras la aprobación alemana y pese a la subida del crudo, que se sitúa en máximos de siete semanas por las tensiones entre Israel e Irán. En Japón, el Nikkei cerraba con caídas del 1,43% hasta los 8.669,87 puntos. Y en Europa comenzamos la jornada con caídas del 0,3% de media, sabiendo que Finlandia ha aprobado ya también el rescate español. Esto es todo por ahora. Les vemos luego con más información.